¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuéntame Tú sabes Cómo te da Yo por aqui muy bien y tu por allá hay que volar Dice que se siente bien Agua Que en Miami es la parka Pero le falta la bala deлей y la sabrosita Dice que tienes dinero del carro que ella sueñó Pero lo encuentre en Miami Ahora te voy a contar Algo que me sucedió Yo que la quería tanto Pero se fue y me dejó Quería hacerse famosa Quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte Avión del Pino Miami Dice que se siente bien Y padea bien la locura Que no le falta la banda Que chivo y la sabrosura ¿De qué tiene el dinero? Que el carro que ella tocó Pero no encuentre más de amigos Que en la banda de vos Cariamos que tú lloras Si que hacer a ti me compre la computadora Si te fuiste sufre mami ¿Qué le vas a hacer de que te sube mi quimón? Si estás junto al videojante Audi pa' mí, yo me quedo así pa' ti Tú sueles que eres pa' mí, yo nunca digo pa' ti Pa' que vivir de cuento, de cuento Sigo comiendo picadillo pero contento Y ahora me llama llorando Dice que no encuentro el modo Que no se siente feliz Que de Cuba extraña a todos Extraña a los bandas De tipo IPM Extraña a la charanga Y el papi que llaman Yo sigo charañando Como me da mi gana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Pues si me diste porque Allá no hay cabrini por mi gana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana Tú y la bucanero que ya tomaba Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Y yo gozando en La Habana ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como yo, mami Tú tienes que ir tumbando ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como yo, mami Tú tienes que ir bajando Por eso Tumbando, tumbando, tumbando Mamá, tumbando Si te comportas como yo, mami Tú tienes que ir bajando Tumbando, tumbando, tumbando Tumbando, mamá, tumbando Si te comportas como yo, mami Tú tienes que ir bajando Si te comportas como yo, mami Tú tienes que ir bajando Y preparados Vamos a gozarlo Vamos a todo el mundo Vamos a todo el mundo a cantarlo Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí Yo cambio por nada Por eso me mantengo Por eso sigo haciendo Lo que me da la gana La rebeldita gana Desde el cuartel Pavel Frank Don Metra Respeta Camina pa' que aprendas Que esto es pa' que goces No pa' que te me reprendas Ok, ok Pa' que tú quieres paz Si yo tengo conflicto Copiate ¡Cuéntame!